Los niños pertenecientes a los colegios municipales de Maipú recibieron la fiesta de la lectura en la piscina comunal. La jornada fue el momento en que estos alumnos recibieron su certificación en relación al grado obtenido según sus niveles de lectura, esto traducido en dos categorías, una aprendí a leer y la otra estoy aprendiendo a leer. El programa impulsado por nuestro alcalde Cristian Vitori busca que los niños logren leer comprensivamente en sus primeros años de escolaridad. Todos los años para los primeros básicos se hacen pruebas de lectura y se ve el nivel de los niños como están aprendiendo o si ya aprendieron a leer. Este año no es diferente sino que lo hemos hecho con mayor realce en el sentido de que hemos también certificado a aquellos que todavía están en proceso de leer. 1.400 niños fueron parte de este proceso y durante la ceremonia pudieron disfrutar de un espectáculo teatral lleno de música y entretención a cargo de la compañía Homo y Teatro. Los pequeños recibieron un diploma, una polera, un cuento y un estuche lleno de lápices mostrándose felices luego del acto de certificación. ¿También te gustó esta actividad de leer, de aprender a leer? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta leer? Leer cuentos. Porque muestran personajes que yo no conozco. Porque ayuda a aprender. ¿Qué te gusta leer? Múntale leer los cuentos. Logrando una sólida base para recibir sus futuros aprendizajes, estos niños demuestran que están efectivamente en la edad en que se aprende a leer, siendo esto la clave de esta iniciativa impulsada por la Corporación Municipal de Educación de Baipú.